bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver algunos consejos para hacer un video con efecto chroma y todo el proceso lo vamos a hacer con un telefono android sin necesidad de usar aplicaciones de ordenador antes de nada como he dicho antes voy a dar un par de consejos para que el chroma salga con una calidad decente lo primero de todo necesitamos un fondo con un color uniforme ese color uniforme puede ser una mesa por ejemplo pero es imprescindible que el color sea distinto al color de los objetos que vamos a mostrar pues si el color es similar vamos a recortar los objetos por las zonas de igual color quedando realmente mal si lo que vamos a mostrar es de pequeño tamaño podemos usar cartulinas de color liso que las puedes encontrar por muy poco dinero un detalle a tener en cuenta es tener bien iluminada la cartulina para que el objeto que pongamos delante no proyecte su sombra pues como vemos hay una zona que se oscurece y no quedaria bien ahora pasamos a la aplicación android que vamos a usar esta aplicación es muy muy fácil de usar no es el típico editor de videos sino que solo sirve para hacer videos con efecto chroma y además es totalmente gratuita y sin marca de agua así que desde aquí elegimos un video con el chroma yo voy a elegir uno que ya tenia de un video que hice anteriormente y ahora elijo una foto y el unico inconveniente de esta aplicación es que no permite elegir videos como fondo así que debemos elegir una foto de un paisaje o de lo que queramos ahora vamos a la opcion que se llama key color y vamos a elegir el color que queremos suprimir por la foto del fondo y como vemos desaparece el fondo y tenemos perfectamente mezclada la foto con el video si lo que queremos es un efecto chroma parcial es decir que no ocupe toda la pantalla pues hacemos los mismos pasos y cuando pulsamos en key color seleccionamos el color de la cartulina bueno pues espero os haya servido estos consejos para hacer un video con efecto chroma con tu telefono android yo me despido aquí hasta un proximo video